... ...esta mañana ha sido presentado de manera oficial... ...y ante más de 150 empresarios de Badajoz... ...el proyecto BNI, que trata de crear sinergias... ...entre los distintos empresarios... ...que forman parte del grupo en Extremadura. Este es el quinto grupo que hemos inaugurado... ...hoy mismo aquí en Extremadura. Tenemos ya más de 200 empresarios aprobados y entrevistados... ...que son partícipes de nuestro programa aquí... ...en nuestra visión de construir una comunidad de deuda mutua... ...de alrededor de los 500 empresarios. Pues hoy mismo fue la presentación, la inauguración... ...es decir, de este grupo. Este grupo de 22 empresarios que pues aquí se ha presentado... ...a la sociedad de Badajoz, la sociedad extremeña... ...y a partir de ahora pues esto, todo trabajo, cada semana... ...todos buscarán ayudarse mutuamente en recomendaciones de negocios... ...para las empresas de cada uno. Pues ha sido muy fructífero, ha acudido muchísima gente... ...ha tenido un éxito espectacular, yo creo que el grupo... ...ha funcionado muy bien y los asistentes, genial... ...o sea, ha sido, yo creo que ha sido un éxito. La verdad es que ha superado nuestras expectativas... ...han venido muchísimas de las personas que hemos invitado... ...han salido muy conformes, muy convencidas... ...tenemos ya solicitudes para poder ingresar en el grupo... ...y ahora vamos a proceder a la selección de las mismas... ...y tendremos entrevistas con los empresarios... ...que tienen interés en pertenecer... ...y veremos quiénes son los que se pueden quedar. La reunión marca marca un inicio, un inicio... ...porque el grupo se ha ido formando durante unos meses... ...hemos consolidado el grupo de empresarios mínimos... ...que hacía falta que estuvieran para hacer el lanzamiento... ...y ahora empezamos realmente una actividad fuerte comercial... ...y de aumentar el volumen de negocio de cada una de las empresas... ...que pertenecemos, que es el objetivo fundamental del BNI. Pues muy contentos, muy contentos por el trabajo que se está haciendo... ...este es el quinto grupo que lanzamos en Extremadura... ...tenemos dos más que ya están en el proceso de creación... ...y pronto los lanzaremos también... ...y vamos a comenzar con nuevos grupos también... ...estamos creando una comunidad empresarial importante... ...que está cerca ya, yo creo que supera ya... ...los 200 empresarios aquí en Extremadura... ...y con muchas ganas de ayudar a los empresarios... ...para que generen negocios. ...y con muchas ganas de ayudar a los empresarios...